La exposición representa el primer gran evento internacional de su tipo en China durante este año y es uno de los puntos destacados de la iniciativa del Ministerio de Comercio del País Asiático titulada Año de Promoción del Consumo. Más de 400 marcas provenientes de 71 países y regiones están presentes para ofrecer sus productos y conseguir nuevos clientes. El consumo, como demanda final, es el objetivo último y la fuerza motriz de la producción y es también un reflejo directo de la demanda de las personas de una vida mejor. Con el fin de optimizar aún más la oferta de consumo y enriquecer los escenarios de consumo, la Expo de este año ha planificado una serie de actividades para impulsar la transformación y actualización del consumo e impulsar la confianza en el desarrollo económico. El informe de trabajo del presente año del gobierno promueve el aumento del gasto de los consumidores en China y el lanzamiento de actividades bajo la campaña denominada Año de Promoción del Consumo. En 2024, la Expo de Hainan cuenta con una superficie récord de 128,000 metros cuadrados. Además, registró una mayor cantidad de expositores, así como compradores, en comparación con años anteriores. Irlanda es el país invitado de honor de este año y cuenta con un recinto dedicado a mostrar la innovación científica y tecnológica. Empresas del Reino Unido, Mongolia y Malasia exhibirán sus productos en grupos por primera vez en el evento. El consumo es increíble, estamos muy contentos. Tenemos previsto volver a invertir en China, por eso abrimos nuestro pavillón italiano aquí. Ya es la segunda vez que participamos en la plataforma y el año pasado tuvo mucho éxito. Hicimos muchos contactos, conocimos a mucha gente. El vibrante ambiente ayuda a tener una visión positiva del futuro.